¿Lo tienen ahí? Si no, miren acá arriba, aquí los tienen, Proverbio 4.23 que dice la siguiente manera para la honra y la gloria del Señor Proverbs 4.23 Y sobre todas las cosas cuida tu mente porque ella es la fuente de la vida Otra vez lo repito Y sobre todas las cosas cuida tu mente porque ella es la fuente de tu vida En inglés dice así, en inglés it says Proverbs 4.23 in a common English version More than anything you guard, protect your mind for life flows from it More than anything you guard, protect your mind for life flows from it Esta noche yo quiero predicar o empezar una predicación, una serie de predicaciones sobre el tema tóxico Tonight I want to begin on a series of preaching on toxic, being toxic or dealing with the toxic things of this world Quiero hablar sobre las cosas que son tóxicos en el mundo que nos pueden causar daño I want to speak about things that are in this world that are toxic that may bring damage to our lives Así que el primero de una serie de predicaciones esta noche son pensamientos tóxicos So the first in the series of preaching I want to preach about toxic thoughts Toxic thoughts Y de eso queremos hablar esta noche So we're going to be speaking about that tonight Lo primero que tenemos que entender hermano ¿Qué significa tóxico? The first thing that we need to understand is What does it mean when we talk about being toxic? What does it signify? What is the meaning of it? ¿Qué significa eso? What does it mean? Bueno significa hermano por favor Aquello que contiene material venenoso que puede traer enfermedad o muerte What it means is anything that has Venenous is the right word Venenous material or poisonous material that can bring sickness or death Aquello que contiene algo dañino a la salud That which contains something that is dangerous to our health El bienestar y la vida To our well-being and to our life O sea hay muchas cosas en este mundo que son tóxicas There's so many things in this world that is toxic Hoy en día porque hay un gran enfoque sobre el ambiente en cual vivimos Today there's such a big emphasis according to our environment in which we live Sabemos que a través de los muchos años especialmente desde la revolución industrial Que sucedió par de siglos atrás That we know that since the industrial revolution A couple of centuries ago Este mundo ha sufrido grandes daños al ambiente This world has suffered much damage to its environment Porque cuando hay industria se produce productos tóxicos que causan daño al ambiente When you have industry it produces products that can be toxic and they can be a danger to our environment Pues sabes que no solamente al ambiente pero también a la salud de los humanos Not only to our environment but also to the health of people Por ejemplo Yo trabajé un verano en una planta de química de Exxon en Baton Rouge, Louisiana In fact one summer I worked at a chemical plant Exxon chemical plant in Baton Rouge, Louisiana Era una de las refinerías de petróleo más grande de Estados Unidos It's one of the largest petroleum plants in all of the United States Y mi trabajo en aquel entonces And my job during that time Era limpiar reactores químicos My job was to clean chemical reactors Y esos reactores químicos eran de tres pisos de altura Those chemical reactors were three stories high Y pasaban por allí una serie de químicos A través de un montón de tubos que estaban súper calentados And there were these chemicals that would come through Those reactors through these different pipes that were They were super hot Se movían en vapor de calor And they would move through steam pipes Y entonces nosotros, nuestro trabajo era apagar el reactor Our job was to shut the reactor down Esperar que ella se aplaque el calor, que se enfríe Wait till it would cool down Abrir abajo y abrir arriba Y limpiar todo lo que estaba dentro de ese reactor And we would open the bottom We would open the top And then we would have to clean inside that reactor El problema de que el producto que producía era tóxico Era venenoso The thing about it was that that particular product That that reactor created was toxic It was dangerous It was venomous It was poison Y si usted lo ingería Te puede causar muerte instantánea And if you were able to inhale the fumes And that it could kill you instantly O si se te pegaba Aunque sea una gotita en la piel Te quemaba De una forma horrible And if a little drop fell on your body It would burn you in a manner that was just horrible Así de tóxico era ese aparato That's how dangerous and toxic that thing was Entonces para hacerlo Teníamos que poner un montón de ropa Y máscaras y todo Podemos decir ropa Como la palabra Protectora ¿Verdad? Protección en contra De esa cosa tóxica So that when we were cleaning those reactors We had to put on All these different suits That would help us to be safe From all this toxic stuff And we put on goggles And we put on masks Y parecíamos astronautas Caminando con tantas cosas puestas We looked like astronauts Walking around Pero con una gotita Era tan tóxico Que nos podía hacer grandes daños But listen Just a little drop Can cause us so much damage Because it was so toxic Y gracias a Dios Que nosotros Nadie se enfermó Nadie se murió Tuvimos mucho cautela Mucho cuidado Thank God nobody died Nobody got sick Because we took a lot of time To be very careful Porque entendíamos Lo que estábamos manejando Era tóxico Hay muchas cosas en la vida Que no solamente son tóxicos al cuerpo Pero peor Son tóxicos al alma There's a lot of things in this world That are toxic Not just to the body But worse yet They're toxic to your soul Pueden ser tóxicos a tus emociones O a tu mente Y a tu salud psicológica They also can be toxic To your emotions And it can be toxic To your psychological well being Y tú tienes que estar al tanto De las cosas You need to be aware Of these things Porque si no Te puede causar daño If not It can cause damage to you Te puede dañar físicamente It can cause you damage physically Te puede dañar emocionalmente It can damage you emotionally Te puede dañar psicológicamente It can damage you psychologically Y peor Te puede hacer daño espiritualmente And worse yet It can cause spiritual damage Tenemos que estar con los ojos abiertos We need to be with our eyes open Para saber cuáles de estas cosas tóxicas Debemos de evitar To make sure that we know What these toxic things are So that we can avoid them Y de eso yo quiero hablar hoy Y el primero es Hablar sobre pensamientos tóxicos And that's what I want to speak about today And the first one I want to deal with this Is toxic thoughts Ideas y pensamientos Que entra en nuestra mente Que son tóxicos Para nuestra alma Things that will come into our life Toxic thoughts That can be damaging To our soul Vamos a mirar algunos ¿Qué son? Hermano por favor ¿Qué son? Pensamientos tóxicos Let's look at some of these What are they? They're toxic thoughts El primero es Un pensamiento tóxico Que es un pensamiento Negativo The first of these toxic thoughts Is the first one A negative thought Uno como Yo no puedo One that says I cannot do it Hay mucha gente Que están sufriendo en la vida Porque tienen ese pensamiento Yo no lo puedo hacer So many people Are damaged Because they have believed The idea I can't do it Hay gente Que todavía Viven en la miseria En la pobreza Porque piensan Que ellos no pueden Superar su situación There are people Who are still in misery And in poverty Because they believe That they cannot Change their circumstances Yo no puedo I can't do it Pastor Es que yo no puedo cambiar Pastor Is that I can't change ¿Sabe que eso? Es una mentira Eso es una mentira Del diablo In fact That's a lie That's a lie From the pit of hell Todos podemos cambiar We can all change Todos nos podemos superar We can all become better No es que estoy muy grande No es que estoy muy joven Oh Lord You know Pastor I'm too old Or I'm too young Mentira Desde el más joven Hasta el más anciano Puede cambiar su vida From the youngest To the eldest We can change our lives El problema es que Hemos creído El pensamiento Tóxico Que dice Yo no puedo The problem is That we have believed This toxic thought That says I cannot do it Mire El mero hecho Que usted está aquí Me demuestra Que usted lo puede hacer The very thought That you're here Tells me You can't change Porque algunos de ustedes Han cruzado ríos Han cruzado kilómetros Han cruzado fronteras Y aquí están Many of you have crossed rivers And many of you have crossed continents And you have crossed frontiers And yet here you are Si usted pudo venir de tu país De por allá Y llegar aquí Usted sí puede cambiar If you can make that voice All the way from your country To here Then I know you can't change Está en ti Usted tiene el poder Para cambiar tu situación It is in you You have the power To change your circumstance Y ese poder viene de Jesús And that power comes from Jesus Él te da la fortaleza mental He gives you the mental strength Él te da la fortaleza física He gives you the physical strength Él te da la fortaleza espiritual Para hacer los cambios necesarios He gives you the spiritual strength So that you may do And have the change necessary in your life Si usted puede Yes you can Nunca piense que no lo puede hacer Ese es un pensamiento tóxico Y tenemos que derribar ese pensamiento De nuestra mente Don't ever believe that lie That says you can't do it That is a toxic thought And you need to take that thing captive And get rid of it Otro pensamiento tóxico Another toxic thought is Es un pensamiento temoroso It is a thought that's full of fear Es la que dice ¿Y pero qué me pasará? It's that thought that says But what's going to happen to me? Pastor y si yo hago lo que usted dice ¿Qué me pasará? Pastor if I do what you say What's going to happen to me? O sea el temor Mire la palabra nos dice Que Dios nos ha dado No nos ha dado Un espíritu de cobardía El temor viene del enemigo Para mantenernos siempre Esclavizados Fear comes from the enemy So that he can keep us enslaved Temor del cambio Fear of change Hay gente que no cambia Simplemente porque tienen temor al cambio There are people who don't change Because they're fearful of change Porque tienen temor a lo desconocido They're fearful of the unknown Es que ya me acostumbré a mi problema It's that I've become accustomed With my problem Ya me acostumbré a mi situación I'm accustomed to my situation Y si yo hago eso ¿Qué me va a pasar? And if I do that What's going to happen to me? Hay gente que se acostumbran A su miseria Y le tienen temor al cambio There are people who have gotten Accustomed to their misery And they're not willing to change Yo conozco gente Especialmente personas Que han sido dañadas psicológicamente I know people Especially those Who have been damaged psychologically Que están en una relación abusiva Y tienen temor de salir De esa relación abusiva Porque temen lo desconocido I know people Who have been in abusive relationships And they're afraid to come out of them Because they're afraid of the unknown Bueno Bueno Él me golpea Y me trata mal De vez en cuando Pero por lo menos Yo sé Que él me va a pagar la renta Y yo sé Que va a haber comida En el plato Uh oh I know he beats me up But you know what At least he pays the rent And he puts food on my table Y si yo lo dejo ¿Qué me va a pasar? And if I leave him What's going to happen to me? Ve es un pensamiento tóxico See that is a toxic thought Entonces prefieres estar en tu miseria Que traer libertad So you prefer to be in your misery Than to have liberty Simplemente porque usted teme lo desconocido Only because you fear the unknown Mire Ustedes que cruzaron la frontera Ustedes no sabían exactamente Lo que te iba a pasar Pero ¿Qué hicieron? Vencieron el miedo Y cruzaron Amen Listen when you were coming across That That What do you call that? The border Thank you When you come across the border You were fearful You didn't know exactly What was going to go on But you know what You were able to conquer the fear And you came across Usted no sabía lo que le esperaba You didn't know what was waiting for you Pero ¿Sabe qué? Algo en tu interior Te dio la motivación Para dar el paso de fe ¿Verdad que sí? Y lo diste Y gracias a Dios que aquí está Something inside of you Motivated to take that step of faith And you took it And here you are Venciste el miedo What happened? You were able to conquer fear Ese pensamiento tóxico De que me pasará Usted lo venció Con otro pensamiento positivo You were able to conquer That negative thought Of what's going to happen to me With a positive thought Yo no sé que me pasará Pero yo sé que cuando yo llegue Voy a tener una vida mejor I don't know what's going to happen to me But I know that when I get that I'm going to have a better life O sea la idea De que yo puedo Hacer una mejor vida Para mí y mi familia Venció el miedo de cruzar The thought that I'm going to have a better life For me and my family What it did It conquered the fear of crossing ¿Me explico mis hermanos? Do you understand What I'm trying to say today? No podemos pensar O no podemos permitir Que pensamientos negativos ¿Verdad? O pensamientos de temor Nos detenga a la bendición Que Dios tiene para nuestras vidas We can't allow negative thoughts Or fearful thoughts To rob us of the blessing That God wants to give us Otro pensamiento tóxico Another toxic thought Is descontento And that is Discontent O sea Es que tú no entiendes pastor Es que a mí nada Me sale bien Pastor you don't understand Is that nothing ever goes well for me Si no fuera por mala suerte No tuviera ninguna suerte In fact If I didn't have bad luck I had no luck at all Todo lo que hago Me sale mal Everything that I do Comes out wrong Otra vez Un pensamiento que Tóxico Una mentira Again It's a toxic thought It's a lie Y eso proviene del diablo Porque el diablo Te quiere la miseria And that comes from the devil The devil wants you In misery Él no quiere que usted se supere He doesn't want you To go forward in life Él te quiere esclavizar He wants to maintain you As a slave Son estos pensamientos Que nos llegan De momento These are thoughts That come to our lives Yo no puedo Es que nada me sale mal O todo me sale mal Nada me sale bien I can't do it Everything turns wrong I can't do nothing right Hay gente que se criaron En hogares Que constantemente escucharon Es que mira Es que tú tienes mala suerte Y nada te va a salir bien En la vida Some of you grew up In homes Maybe that you were told You know what Nothing's ever gonna go right For you Everything you do Is be wrong It's negative It's not gonna work for you Hay gente que piensa en eso There are people who believe that Mire Acabo de escuchar Hoy mismo Un gran pelotero De baseball En Estados Unidos I just heard today About this famous baseball play In the United States Que cuando tenía Ocho años de edad Le dieron una asignación Una tarea Para escribir Este Un este Un escrito ¿Verdad? Un este Par de párrafos De ¿Qué quieres hacer Y lograr Cuando seas grande? I remember this young boy Who was about eight years old He was in school And he was given The The homework To write What would you want to become When you become older? Y el muchacho escribió Que él quería ser Un atleta famoso Y jugar Baseball En las ligas mayores And the young man Said I want to become A world class athlete And I want to play Baseball In the major leagues Cuando se le entregó A los maestros And when this was given To the teacher El maestro Tomó eso Y dijo No, no Se lo devolvió The teacher Read it And gave it back To the kid He said Mire Esto es una fantasía Esto es una fantasía Yo no quiero Que me escriba fantasía Escríbeme algo real Así le dijo El muchacho El maestro Le dijo así The teacher Said to the young man You know what This is a fantasy You can never be that You know what Here rewrite this And write something That's real Y el muchacho Pues tomó Y este Escribió otra cosa And so the boy Took it back And wrote something else El año pasado Ese muchacho Estaba en el juego De estrellas De las ligas mayores Del béisbol Last year That young man Was now An all star At the all star game In the major league All star game Last year Y estaba él Al lado De las gradas And he was over By the bleachers Y estaba firmando Su autógrafo A muchos jóvenes Y mucha gente Que estaban allí And he was He was giving his autograph To a lot of the kids And a lot of people Over there Cuando al momento Llega un señor Ya anciano Y le da un papel En las manos When all of a sudden This older man Comes up and gives him A paper in his hand Y el muchacho miró Y era su La tarea Que le había hecho Cuando tenía 8 años de edad And when he looked at it He said This is the The writing assignment That I did When I was 8 years old Que decía Que yo quiero ser un atleta Y quiero jugar En las ligas mayores And it said I want to be A world class athlete And I want to be A player A baseball player In the major leagues Y cuando murió Levantó los ojos Para ver Quien se lo entregó Ahí estaba Su maestro When he picked up his eyes There was his teacher Y el maestro Con lágrimas en los ojos Le dijo Por favor Fírmame eso Y el muchacho Y el muchacho Y el muchacho lo miró Y el muchacho lo miró He said I have learned Because of your example That no dream Is impossible Ahora le digo A mis estudiantes Porque sigo Como maestro Sueñen sueños grandes Porque no hay nada Imposible para ti He said Logró Bebir su sueño And he wanted To teach his students That there was A young man In their class That who dreamed Big dreams And because he did not Allow his dream to die He was able To live that dream Él no permitió Que ese pensamiento Negativo Ese pensamiento Tóxico Le robara Su bendición He did not allow That that toxic Thought And those ideas To rob his dream Or to rob What he wanted To accomplish Duda Es la más grande Que existe The worst is doubt Eso no va a funcionar That'll never work Eso diez diezmar Eso nunca va a funcionar You know That about tithing That'll never work Eso de estar orando Eso no va a funcionar That thing about praying That'll never work ¿Sabes qué? Eso es la semilla De que duda ¿Verdad que sí? That's the seed of doubt Y eso es un pensamiento Tóxico And those are toxic Thoughts Que te roban La fe And those are thoughts That steal your faith Eso de dudar Siempre dudando Y lo dudo Y lo dudo Lo dudo Always doubting 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 Es como decir Mire ¿Sabes qué? Tu vida puede mejorar No, yo lo dudo Somebody says Do you know Your life can be better I doubt it Mire Usted puede superarse En este trabajo No, yo lo dudo Hey, you know what You can advance In this job Nah, I doubt it La duda Tanta gente Que habla negativo ¿Verdad que sí? Tanta gente Que dudan de todo So many people Who are so negative And they doubt About everything ¿Sabes qué? Esos son pensamientos Negativos Que te roban La bendición Those are toxic thoughts That rob your blessing La palabra dice Que para el cristiano No hay nada imposible Para aquel que cree The Bible says There's nothing impossible For him that believes Pero tienes que creerlo ¿Sin qué? Sin dudar But you have to believe it Without doubting No permite Que tus pensamientos Te roba tu bienestar Espiritual Don't allow These thoughts To steal away Your spiritual health O hacerte daño En tu interior Or cause damage In your interior Hay gente Porque han pasado Cosas en su antepasado Permiten que Esas cosas Que le pasaron Le afectan En el hoy There's so many people Who have had Terrible things Happen to them In the past And they allow Those things To affect them Today No sabe No sabe No puede Traer esos pensamientos Negativos Al hoy You can't bring Those negative Thoughts into today Mira lo que quedó Lo que se hizo ayer Se quedó atrás Whatever happened yesterday Is now behind you Que se quede allá En el pasado Let it stay In the past Hoy es un nuevo día Today is a new day No permite Que esos pensamientos Tóxicos Verdad Entren en tu vida Hoy Don't allow Those toxic Thoughts That come into Your life Today Pues pastor Que tengo que hacer Entonces Pastor What do I need To do Número uno Analiza Y identifica The first thing You need to do Is analyze And identify Analiza Y identifica Que Todo pensamiento Que viene a tu mente You need to Analyze And identify Every thought That comes to your head And to your mind Porque vienen Pensamientos buenos Y también vienen Pensamientos que Malos Because you get Good thoughts And you get Bad thoughts Y tienes que Analizarlos And you need to Analyze them Y aquellos que son Buenos Retirlos Y aquellos que son Malos que Bótalo Tíralos como Un zapato viejo Listen The good thoughts You keep And the bad thoughts You throw away Like a bad shoe Ahora Hay algunas personas Que no quieren Botar sus zapatos Y tienen el closet Lleno de zapatos Viejos There are some people Never get rid of Their shoes And their Their closet Are full of old shoes Miren Trátalo como La basura You know Treat it like Garbage La basura No se que No se deja Nomás Este Esconder En esquinas ¿Sabes lo que Hace con la basura? Se tira Se bota You know Garbage You don't let it Just accumulate In the corner You know What you do with it You grab it You throw it outside Así son pensamientos Tóxicos That's what Toxic thoughts Are that way Que mientras se van Acumulando Empiezan a apestar Amén Y empiezan a afectar ¿Verdad? El ambiente En cual vives Toxic thoughts Are like garbage After a while They start to stink And they begin And they begin To affect Where you live Y si tú no Bota la basura ¿Qué sucede? Llegan los gusanos ¿Verdad que sí? Y empiezan a meterse Donde quiera And if you don't Throw your trash That's what happens Worms show up everywhere ¿Y después hay qué? Una pudrición Una peste Y puede traer Hasta enfermedad ¿Verdad que sí? And what happens You know It starts to rot And there's stink And there's all kinds And sickness can arise Cuando usted permite Que esos pensamientos Se queden en esquinas ¿Sabes qué? Te van a afectar If you allow Those thoughts To just hang out there In your corner They will affect you No, mira Bótalo como si fueran basura But you know What you need To throw them out As if they were trash Pero ante las cosas Miren Escúchenme bien Please hear me When I say this Antes de actuar Piense primero Before you act Think Hay mucha gente Que actúan sin pensar Y después vienen Las consecuencias ¿Verdad que sí? So many people Act before they think And what happens Consequences Yo siempre digo esto A todas las personas Y lo repito esta tarde I say this to a lot of people And I want to repeat it today Nunca haga una decisión En el medio De una emoción Never make a decision In the middle Of an emotion O sea Mucha gente Y usé este Ejemplo Allá en el hipódromo I used this example When I was over At the racetrack Hay gente Que conoce Una nueva muchacha O un nuevo joven Y la primera vez Que salió con él Oh Fue un sueño Fue encantador There's young guys You know Young lady That goes out With a young man Or young lady And the first time They go out The first date Oh It was enchanting Él la trató Como si fuera Un caballero He treated her Like if he was A gentleman Ella parecía Una princesa She looked like A princess Y sabes que Se dejan llevar Por la emoción Y ya se quieren Casar O no Hoy en día Hoy en día No se casan Hoy se viven Juntos Vamos a ser Sinceros Y ya quieren Dejar su hogar Para meterse Con el joven Y vivir junto Para hacer una vida Junto Porque sabes que Están que Enamorados Y right away They want to Leave their parents Behind And they want To check up With this guy Or this girl Because they're In love Se dejaron Llevar Por la emoción They allow themselves To be taken By the emotion Y hacen decisiones Basadas en esa emoción Para más tarde Hacer de cuenta De que el El caballero Se volvió Un sapo After a while They figure out That their Prince Charming Turns into a frog Y su princesa Se vuelve una bruja And the princess Turns into a witch Si Pero normalmente Cuando se dan De cuenta De eso Es porque Ya la muchacha Está así Y ya no es Porque está gorda But after a while By the time They figured out Now the girl Is already Like this And she's not fat Está panzona Y no porque Se tragó Verdad Un burrito Now she's You know Got this big belly Not because She ate a big burrito Está embarazada O sea Ya el daño Se hizo In other words The damage Has been done Now she's pregnant Y ahora dice Pero que yo Ha hecho Cuantas veces He escuchado eso In how many Heim times They said Oh oh What have I done Se dejaron Llevar Por la Si o no Si es la verdad Cuantas parejas Jovencitos Salen por primera vez Terminan en la cama Y al mes Ella está Llamando ¿Qué pasó? No me llegó La regla Son las peores Palabras Que un hombre Puede escuchar Un hombre Soltero Digo Un hombre Casado Está bien Pero un hombre Soltero No And so You hear The phone call You know The phone call Oh my goodness It's been a month Since I had my last period It's not coming And right away Trouble ¿Y ahora que hacemos? Now what do we do? La emoción ¿Sabe que algunos hacen? En la emoción La emoción Desesperada ¿Sabes lo que hacen? Vayan a la clínica De aborto ¿Si o no? ¿Si? So what's the first thing Happens? They're desperate Now they're scared They don't know What to do What do they do? They end up In an abortion clinic O si no deciden ¿Sabes que? Pues tendremos que casarnos Or the next one Is we're going to have To get married Otro error Un error Tras otro error ¿Verdad que si? One error after another Ahora se casan Y realmente no se aman Now they get married And they really don't love each other Pero porque Para quedar bien ¿Verdad? Para poder cumplir Por compromiso Se casan So now You know To look good And to make sure Everything is right And by obligation They get married O sea Otra mala decisión Encima de otra mala decisión ¿Por qué? La emoción So they make a bad decision Upon a bad decision Why? Because of the emotion Por eso Pienses Antes de actuar That's why you need to Think before you act Mira Mira no lo puedo decir Aquí somos adultos La mayoría De todos los niños Se fueron Algunos todavía Aquí quedan Pero no me entienden Eso es bueno Most of us here Are adults And not children And the few that are here Don't understand me Mire Jovencita Sortera Por favor Antes que usted Le entrega La inocencia A un hombre Piénsalo bien Young lady Before you give Your innocence To a man Think it through Y varón Piensa con esta cabeza And young man Think with this head Algunos me entendieron Algunos no No se dejen Llevar por la emoción Porque estamos hoy en día En esta sociedad Por causa de esas cosas And we're in the trouble That we are in this society Because of these things Because nobody Thinks things through ¿Qué va a suceder La semana que viene? ¿Qué va a suceder El mes que viene? ¿Qué va a suceder Cinco años En el futuro? What's going to happen Next week? What's going to happen A month from now? What's going to happen In five years from now? ¿Esta es la persona Que Dios quiere Que yo me case? Is this the person That God wants me to marry? Piense Antes de actuar Think before you act ¿Y sabe qué? Sea honesto con sí mismo And you know what? Be honest with yourself Mira, hay dos personas Que usted no puede engañar There's two people You really can't fool A Dios y usted mismo You can't fool God And you ought not To fool yourself Sea honesto Be honest with yourself Mire, si usted Comete un error Pues ¿sabes qué? No multiplique el error Listen, if you committed An error Don't continue To multiply the error Pon un pare al error Put a stop to the error Pon un pare a las cosas Put a stop to things Compara tu pensamiento Con la palabra de Dios Para asegurar Que esto se alinea Con la voluntad del Señor Compare your thoughts To the word of God So that you make sure That you're in alignment With the will of God Ese debe ser el criterio ¿Verdad que sí? El criterio debe ser Si esto es la voluntad De Dios o no You know what ought to be The criteria Is this the will of God? Si es de Dios Entonces adelante Si no es de Dios ¿Qué es? Un pensamiento tóxico If it's in alignment With God Then it's God If it's not Then it's a toxic thought Y debes echarlo a un lado And you need to set it aside Porque lo contrario A la palabra Y la verdad de Dios O la voluntad de Dios Es tóxico Why? Because everything That is contrary To the word And to the will of God Is toxic Es venenoso Es peligro It is poison It is dangerous ¿No aprendimos De Adán y de Eva? That we did not learn From Adam and Eve Tomaron de un fruto ¿Qué? Prohibido ¿Y qué fue? Tóxico para ellos ¿Verdad que sí? Fue venenoso para ellos They ate from A forbidden fruit And it was toxic to them It was poisonous to them We ought to learn Debemos de aprender Hermano Mire Hablamos sinceramente Creo que la mayoría De la gente aquí Han tenido Abuelitos O quizás padres O madres Un tío Alguien Que le ha dado Buenos consejos I think just about Everybody here Has a grandma A grandpa Or an uncle Or an aunt Or some family member That has given you Good counsel Pero ¿Cuántos nosotros Les pusimos atención? Pero how many of us Really paid attention? Y mayormente Nos damos de cuenta Que fue un buen consejo Pero ya tarde ¿Verdad que sí? Pero many times We finally figured out That that was a good counsel But it's always too late Mire Sea abierto Be open Para recibir Buenos consejos To be able to receive Good counsel Los buenos consejos Se alinean A la voluntad de Dios Good counsel Aligns with the will of God Y si usted pone en práctica La voluntad de Dios ¿Sabes qué? Usted va a vivir Una vida mejor And if you align your life With the will of God You're going to live A better life Incluso Jesús dijo Que iba a tener vida Y vida ¿Qué? En abundancia In fact Jesus said You'll have life And life in abundance ¿Cuándo qué? Cuando hacemos La voluntad de Dios When we do the will of God Hermanos Siguiente pantalla Segunda de Corintios Capítulo 10 Versos 4 y 5 Dice Las armas Con que luchamos No son del mundo Sino que tienen El poder divino Para derribar Fortalezas Destruimos argumentos Y toda altivez Que se levanta Contra el conocimiento De Dios Y llevamos cautivo Todo pensamiento Para que se someta A Cristo The good news version Says in 2nd Corinthians Chapter 10 Verses 4 and 5 The weapons that we use In our fight Are not the world's weapons But God's powerful weapons Which we use To destroy strongholds We destroy False arguments We pull down Every proud obstacle That is raised Against the knowledge Of God We take Every thought Captive And make it Obey Christ La última parte De ese texto Es importante Dice Y llevamos cautivo Todo pensamiento Para que se someta A Cristo The last part Of that scripture Says this We take Every thought Captive And make it Obey Christ Eso nos lleva A la siguiente parte The text To the next one Que tengo que hacer Las últimas dos cosas Tengo que Derriba Y reemplace Todo pensamiento Tóxico That takes us To our second And last Thing that we ought To do We need to tear down And replace Every toxic Thought El texto No dice Que Dios Nos ha dado Las armas Posibles Para hacerlo The Bible Says That text Tells us That we have All the arms That we need We have All the weapons That we need To tear them down And to be able To have victory Over them Usted puede Tener victoria Sobre todo Pensamiento Tóxito Porque Dios Te lo dio You have Power And authority And victory Over every Toxic Thought Because God Has given it To you Tienes que tomar Cautivo Cada pensamiento You need to Take captive Every thought Mira la gran batalla Que tiene el humano Está aquí The biggest fight That we have As human beings Right here Nuestra pelea No es contra gente No es contra tu suegra No es contra tu familia No es contra tu jefe Listen The biggest fight Is not against Your in-laws It's not against Your family It's not against Your boss La gran batalla Que usted tiene Es aquí En tu propio pensamiento The biggest fight You have Is right here In your mind Son los pensamientos Que entran Y salen Todos los días It's those thoughts That come in And out of your mind Every single day Y por eso Dios nos da El poder Para tomar Cualquier pensamiento Tóxico Agarrarlo por el cuello Y echarlo Fuera de tu vida See God Gives you the power To grab Every bad thought Every evil thought Every toxic thought By the neck By the nap By the neck And throw him out Usted puede decir Ese pensamiento ¿Sabes qué? Te reprendo En el nombre De Jesús You can tell that You know what I rebuke you In the name of Jesus Si usted tiene Ese poder Yes you have That power De esos pensamientos Locos que aparecen Por ahí de vez en cuando Those crazy thoughts That show up in your mind Usted tiene el poder Para tomar los cautivos Y someterlo A la voluntad de Dios You have the power To take those crazy thoughts And take them captive And submit them Under the authority Of Jesus Christ Porque si no lo hace Te van a hacer daño Because if you don't do it They will damage you Yo tengo Familiares míos Que por causa De pensamiento Tóxico Han sufrido Ellos Y sus Familias Sus hijos Y ahora sus nietos I have family members That because They didn't take captive Their thoughts They have been hurt They have been damaged Their families And now even The third generation Has been damaged Ahorita mismo Tenengo una Un familiar Que se está muriendo Le han dado Pocos días de vida ¿Por qué? Porque cuando era joven Ella se dedicó A fumar ¿Verdad? A meterse droga Y a beber Y ahora acabó Con su hígado Y ahora simplemente Está esperando la muerte A family member Right now That because Since she was young She drank And she smoked And she drugged And now she has Literally destroyed Her liver And all she's waiting For is for her Moment to die El doctor La medicina Ya no tiene remedio Para ella Doctors and medicine Have no cure for her Simplemente la enviaron Para su casa Para que muriera They sent her home To die ¿Por qué? Porque cuando era joven Se dejó llevar Por la emoción De estar siempre Por las nubes ¿Verdad? Sintiéndose bien Bajo la influencia De las drogas Y del alcohol ¿Por qué? She's suffering this Because when she was young She allowed herself To be led by the By that By that The taste of being high And being drunk All the time Ahora Ese estilo de vida Le ha robado La salud Y le va a robar La vida en sí And now that That lifestyle Has stolen her health And now is about To steer her life Y no hay nada Que el hombre Puede hacer para ella And there is nothing That humans Or man can do for her Simplemente está esperando El momento De su muerte And all she's doing Is just waiting For her moment Of dying Que terrible ¿Verdad? Que así How terrible ¿Por qué? Porque dejó Que el pensamiento Tóxico Entrara Y ese pensamiento ¿Verdad? La llevó a ella Cautiva Y la hizo El esclavo ¿A qué? La hizo Adicta ¿Verdad que sí? Al ¿Cómo se llama? Al vicio She allowed That toxic thought To come into her life And that toxic thought Made her a slave And enslaved her In an addiction And that addiction Has taken her To her grave Así sucede Nadie empieza diciendo ¿Sabes qué? Yo quiero ser borracho En la vida Nobody says When they're young You know what I want to be a drunk Nadie dice así Pero ¿Cuánto terminan así? Nobody says that But how many people In that way Yo tengo un tío Que por un pensamiento Tóxico Que entró a su mente I have an uncle That because he allowed A toxic thought To come into his mind Él decidió Matar su esposa Porque según él Él Estaba Siéndole infiel My uncle Decided to kill His wife Because in his mind He was convinced That she was being Unfaithful Y la mató La mató And he killed her Y agarró la cárcel Por 15 años And he was in a jail For 15 years Y todos sus hijos And all of his children Terminaron En orfanatorios And all of his kids Ended up in an orphanage Porque dejó De ese pensamiento Tóxico ¿Verdad? Invadiera su vida Y hizo una decisión Basada a esa idea Mató a su esposa Sin pensar Las consecuencias And he allowed That toxic thought To come into his mind And he decided To kill his wife And he did not care About the consequences La consecuencia Fue que él estuvo Preso por muchos años The consequences Was he was in jail For many years Número dos Ella murió Número dos Ella murió Y número tres Sus hijos fueron regados En el sistema De los orfanatorios A través de Estados Unidos Así sucede That's what happens Cuando usted permite Que un pensamiento Tóxico Reina en tu vida Cuando usted Permite un pensamiento To just Reina en tu vida Por eso Hay que analizarla Identificarla Tomarla cautivo Y echarla fuera En el nombre de Jesús That's why You must analyze You must identify You must capture it And you must Get rid of it Porque si no Ese pensamiento Termina con usted Because if not That thought Will Finish you off Y al Y al derribarlo Y echarlo fuera Ahora tienes que Llenar el vacío Que ese pensamiento Dejó And upon capturing And get rid of it Now you must fill That void That thought That thought Had Mire Su mente Es una computadora Your mind is a computer Y cuando usted Elimina pensamientos Negativos No los puede dejar En vano En blanco Tienes que llenar Tu mente Y tu corazón Con que Pensamientos positivos Your mind is like A computer You know what When you get rid of Negative ideas And thoughts Now what you need to do Now you need to change them And fill that void With good thoughts Positive thoughts Sacar lo malo Meter lo bueno You must get rid of the bad And you must put in the good Jesús nos habló De algo parecido Jesus spoke about this In an interesting way Él habló Sobre aquel hombre Sobre aquel hombre Que es librado De un espíritu malo Jesus talked about That man that was set free From an evil spirit La palabra dice Que fue El espíritu se fue El hombre fue liberado El espíritu se fue Ahora el hombre Queda que Queda limpio Queda libre He speaks about this man That you know The devil was cast out of him And the evil spirit Was out of his life And now the man Is free Pero el hombre Nunca llenó El vacío Que dejó el diablo But the man Never filled the void That the devil left Y la Biblia dice Que el demonio Empezó a vagar por ahí Y dijo Voy a volver A ver si todavía Está la puerta abierta And the devil Went out And then after a while That spirit Says you know what I'm going to go back To see if If I can come back Into the place Y volvió Y cuando volvió Encontró Que el hombre Todavía estaba limpio Pero no había Llenado el lugar Con nada And he came back And he found That the place Was nice and clean The inside of the man Thought was clean But he had not Filled it with anything Y dice que esta vez Volvió Con siete demonios Que Más fuerte que él The Bible says He came back With seven devils That were even stronger Y entraron Y tomamos posesión Del hombre And they came in And took possession Of the man Y Jesús dijo Que ahora Su estado Después es peor Que lo que era antes Y Jesús dijo You know what Now his State now Is worse Than what it was In the beginning Hay muchas cosas Que uno puede aprender De esa parábola There's a lot of things You can learn From that parable Una cosa Que uno debe aprender Es esto Que cuando Lo negativo se va Tienes que llenarlo Con lo positivo The thought That you need To understand Is that when you Get rid of the negative You must Fill it with the positive Usted corre el diablo Ahora llénalo De Jesús You get rid of the devil And I'll fill it With Jesus Porque si no El diablo vuelve Y vuelve más fuerte Que la primera vez You know what And the devil Will come back And he'll come back Seven times stronger Than the way he left Me explico Mis hermanos Tienes que reemplazar You need to replace Los pensamientos Tóxicos Con pensamientos Y palabras de Dios You need to replace Your toxic thoughts With ideas And thoughts About God Llénate de Dios Llénate de la palabra De Dios Fill yourself with God Fill yourself with the word of God Deja que la palabra Entre tu alma Y tu mente Y tu corazón Y que tú tengas La mente de Cristo Fill yourself with the word of God And the thinking of God You need to have The mind of Christ No es suficiente No es suficiente Que tú quedes limpio Ahora tiene que ser lleno It's not good enough That you become free Now you must be filled Por eso la palabra dice La palabra dice Que debemos ser llenos Del Espíritu Santo That's why the Bible says We ought to be filled With the Holy Spirit Llena tu alma Con Dios Fill your soul With God Llena tu mente Con las palabras de Dios Fill your mind With the word of God Llena tu vida Con la vida de Jesús Fill your life With the life of Christ Tenemos Que cambiar lo malo Por la palabra de Dios Lava tu mente Con lo del Señor Y las cosas buenas You need to Change those evil thoughts And those toxic thoughts With the word of God And you need to Wash your mind With the things of God And the things that are good Romanos 12, 12 Por favor hermano Una pantalla Romans 12, 12 Dice así Y no vivan ya Como vive todo el mundo Al contrario Cambian de manera de ser Y de pensar Lo voy a leer de nuevo Dice al contrario Cambian de manera de ser Y de pensar Así podrá saber Que es lo que Dios quiere Es decir todo lo que es bueno Agradable y perfecto In English it says Do not conform yourselves To the standards Of this world But let God Transform you Inwardly By a complete What change Of your mind Then you will be able To know the will of God What is good And is pleasing to Him And is perfect Noten el texto Do you notice the text Lo que nos dice aquí Es sabes que Tenemos que cambiar La manera de pensar The Bible says We need to change The way we think Tienes que cambiar Esos pensamientos Tóxicos y malos Por pensamientos Buenos y saludables You need to change Those toxic thoughts And those evil thoughts With thoughts that are good And those that are healthy Y esos pensamientos Vienen de la palabra De Dios And those thoughts Come from the word of God El último texto De la noche The last text Of our tonight Filipense 4 7 al 8 Que está acá arriba En la pantalla Philippians chapter 4 Verses 7 8 It's right here On the screen Así Dios les dará su paz Esa paz que la gente De este mundo No alcanza a comprender Pero que protege el corazón Y el entendimiento De los que ya son de Cristo Finalmente hermanos Piensen en todo Lo que es verdadero En todo lo que merece respeto En todo lo que es justo Y bueno Piense en todo Lo que se reconoce Como una virtud Y en todo Lo que es agradable Y merece ser alabado Philippians 4 7 and 8 It says And God's peace Which is far Beyond human understanding Will keep your hearts And minds safe In union with Christ Jesus In conclusion my friends Fill your minds With those things That are good That deserve praise Things that are true Noble Right Pure Lovely And honorable Hermanos Creo que el texto Está muy claro ¿Verdad que sí? I think the text Is very clear here Nos está diciendo ¿Sabe qué? Cambia La información De tu mente Y tu corazón But the text Is telling us simple Change the information That goes into your mind And your heart Saca lo malo Y reemplázalo Con lo bueno Get rid of the bad And change it And replace it With the good Todo aquello Que es virtud Todo lo que es agradable Todo lo que es justo Todo lo que es bueno Everything that has virtue Everything that is good Everything that is just Todo lo que merece ser alabado Everything that is worthy Of praise Llena tu mente De esas cosas Fill your mind With those things Y eso no proviene Del mundo That doesn't come From the world Porque el mundo Desde que te levantes Hasta que te cuesta A dormir Quiere llenar tu mente De basura Because the world From the moment You wake up Until the moment You go to sleep Quiere to fill your mind With junk Pensamientos tóxicos All it does Is give you Toxic thoughts Ideas corruptas Ideas perversas Perverse ideas Es lo que el mundo Ofrece That's what the world Gives us Ah pero Cristo Nos da Y su palabra Nos da Palabras de vida But Jesus And his word Gives us Words of life Y esas son las palabras Que debemos de llenarnos And those are the words That we ought to Fill our lives with Termino diciendo esta noche Tonight I just want To finish the thing Es tiempo que usted Tome control de tu vida It's time that you Take charge of your life Miren no le creen Las palabras mentirosas Del diablo Listen don't listen To the lying words Of the devil No llene tu mente De las cosas del mundo Porque eso trae perdición Don't fill your mind And your heart With the things of this world All that this Is bring perdition It brings It just brings to you What is wrong And what is negative Llénase de Dios Y su palabra Fill yourself with God In his word Cambia tu modo De pensar Change the way you think Deje de estar mirando Cosas que son negativas Y ponte a ver Las cosas que son Positivas de Dios Quit looking at Negative things That are horrible And instead Fill your heart And your mind With the things of God That are positive And your mind These things you see That are horrible And you see And you see That are horrible So it subir